Si nos vamos en la cita, en la agenda, nos da mucho gusto recibir en la agenda Fox Sports a Isaac el Conejito Brizuela en compañía de Balmarín. Conejito, ¿cómo estás? Hola, por nada, buenos días, muy bien, gracias a Dios, aquí vamos recuperándonos. Estás en la parte más complicada para el futbolista, el momento de la rehabilitación. ¿Qué ha pasado por tu cabeza desde que cayó ese desafortunado incidente al día de hoy? Mira, la verdad ha sido muy rápido, gracias a Dios, ya tengo tres semanas después de la cirugía y me ha pasado rápido, estuve dos semanas con mi familia, obviamente con unos trabajos específicos, con el tema de algunos aparatos y pues hoy regreso aquí con mis compañeros a estar ya por la mañana y por la tarde a lo que es la recuperación también. Isaac, te saludo con mucho gusto, te habla Valeria Marín, pero llevas un proceso a tiempo, ¿no? No estás presionando para regresar a las canchas, ¿o sí? Hola Valeria, buenos días. No, claro que no, yo estoy consciente de que este torneo terminó para mí, así me dijo el doctor desde que iba a entrar a cirugía y la verdad que no me siento presionado, sé que a veces se presiona y por alguna otra cosa no quedan bien las cosas, entonces creo que tengo muy buen tiempo, contando lo que es las tres semanas o el mes prácticamente de vacaciones, que obviamente yo prefiero estar recuperándome, recuperar la condición física y regresar muy bien a la pretemporada y pues primero de Dios estar al parejo de mis compañeros. Eres muy joven Isaac y las lesiones son parte de la carrera de futbolista, físicamente eres un hombre fuerte, en lo que más has tenido que trabajar yo creo que es en lo mental, ¿no? Porque son golpes muy fuertes que uno recibe con esto. Sí, la verdad que sí fue un golpe duro, porque el día de la lesión pues no esperábamos que fuera tan grave, lamentablemente el siguiente día en los estudios pues ya aparece una fractura, pero es parte del fútbol, lo que comentas, estamos expuestos a lesiones, pero lo tomé de la mejor manera, sé que eran cosas buenas para mí, que me recuperaré de la mejor manera y obviamente que estoy con ganas de poder ayudar a mi equipo, no estoy desesperado porque sé que este tema es algo delicado, entonces quiero recuperarme al 100% y regresar de la mejor manera. Me imagino que te da mucha tranquilidad Isaac, el tema de primero el apoyo de tus compañeros que lo estuvimos viendo a través de las redes sociales, pero también del cuerpo técnico, ¿no? Conformado obviamente y liderado por Matías Almeida. Sí, la verdad que las muestras de cariño de todos me han sorprendido, todo el apoyo de la afición, de aquí de mis compañeros y obviamente el cuerpo técnico siempre sorprende al jugador y a este equipo con los detalles que hacen, yo creo que Almeida a la persona lo estuvo muy atento, jugó ahí casi queriendo entrar al quirófano, pero es algo que te motiva como jugador, el que estén tan cerca de ti, que estén al pendiente, que se preocupan por ti, eso habla bien de Matías Almeida y de todo su cuerpo técnico. Oye Isaac, hay situaciones que suceden como la que te pasó hoy, Dedos López, tu ex compañero nos decía que a veces no hay que tener jugadas imprudentes en el medio del campo, ¿tú esta jugada consideras que fue imprudente cuando te llegaron así por detrás? Mira, es un tema que sabía que te iba a tocar, pero no me gusta hablar de las situaciones, creo que ya se atacó mucho a Rubén, ya se habló, pues yo tuve la disculpa de él, sí tuve ahí por ahí algunas palabras con él y me ofrecía todas sus disculpas, él me comentó que obviamente no lo hacía con mala intención, a lo mejor él esperaba una falta simple y sencilla, pero no espero que fuera tan grave y yo lo tomo de la mejor manera, creo que no estoy tan metido en ese tema de la jugada, no me enfoco en si fue o no, pero ya pasó, ya me toca vivir esta etapa y la trataré de asimilar de la mejor manera. Es una muy buena respuesta, Cone, porque no se trata de hacer leña del árbol caído y debe entender uno también los sentimientos de los jugadores, porque al fin y al cabo, como te lo dije la otra vez, primero son seres humanos antes que futbolistas y qué bueno que pudiste tener ese diálogo con Rubén ya fuera de todo el calor del momento, porque lógicamente el momento fue muy caliente. Sí, la verdad es que sí, veo algunas situaciones en las que le criticaba y creo que lo que comentas es muy cierto, que todos somos seres humanos, sabemos que tenemos familias y creo que son los que más reciben los golpes en estas situaciones y por eso le dije que no se fue ocupada, que era parte del fútbol, que recibía mis disculpas y no había problema, que íbamos a salir muy pronto y no pasaba nada. Más en el tema por el que atraviesa el conjunto de Chivas, ya en general, Cone, me imagino que contento, no son líderes hasta el momento, se reanuda la actividad y además el tema de las semifinales en la Copa MX. Sí, muy contento, bueno, sufriendo porque los veo por televisión, pero contento por ver al equipo en primer lugar, por ver cómo están desempeñándose en fútbol y pues por ver también por la alegría, cómo juegan, cómo transmiten esa pasión y esa agarre y que demuestran que son una gran familia. Eso me enorgullece y con más razón me llena y me motiva de muy pronto poderles ayudar. Oye, Cone, aparte, creo que hoy te sientes como el niño que ve el primer día a la escuela regresando a Verde Valle, ¿no? Sí, voy entrando aquí, la verdad que después de tres semanas de no venir, pues me siento como el primer día que iba a entrenar o prácticamente a entrar a lo que fue Toluca, mi primer entrenamiento ahí en Fuerzas Básicas. Siento la misma alegría de volver a ver a mis compañeros, de volver a tener un tema ahí pues divertido o de hacer olvidar un poco pues esta situación. Me lleno mucho de felicidad. Sin duda alguna, Isaac. Aparte, te queda mucho tiempo por delante. Como tú dices, pierdes este torneo, pero ya viene el segundo semestre del 2017 y con la calidad que tienes te vuelves a levantar para ser considerado con el sueño que tienes de cumplir otro Mundial más y sacarte la espina. primeramente, eso es lo que tengo en mente. Primero, recuperarla de la mejor manera, estar a la disposición del cuerpo técnico y obviamente regresar más fuerte. Creo que por algo pasan las cosas y después de algo malo sé que vienen cosas muy buenas y eso es lo que tengo ahora en mente. Sin duda alguna, el conejo siempre trae una zanoria debajo de la boca, ¿verdad? Exactamente. Oye, Cone, pues muchas gracias por haber aceptado esta invitación a Agenda justo el día que te reintegras al Guadalajara. Te deseamos una pronta recuperación y muchas felicidades porque la mentalidad que tienes no cualquiera la tiene después del momento que te tocó vivir. Muchas gracias, Eri y Valeria. Un abrazo y con gusto por aquí nos estamos viendo. Con todo gusto. Muchas gracias, Isaac Brizuela.